En las miradas de estos padres de familia hay lágrimas y preocupación. En cambio, en sus hijos se dibuja la sonrisa de la esperanza. Ahí llega la ambulancia, miren. A Isaac Pacho e Isabela Solano, dos pequeños de tres años, los une una historia similar. Ambos sufren de atrofia muscular espinal, una enfermedad degenerativa que afecta a los músculos e impide con el tiempo la movilidad, la capacidad de comer e incluso de respirar. Así nos lo cuenta Marían y Estefanía, dos madres luchadoras que viajan por el país en busca de ayuda. Marían es la progenitora de Isaac, son oriundos de Quevedo y su esposo se dedica al campo. La mala noticia le llegó cuando estaba en periodo de gestación. Como madre, sentí que el mundo se me viene encima. Cuando supe lo que es esta enfermedad. Al no contar con recursos económicos, ha buscado financiamiento mediante distintas actividades y donaciones para costear los gastos que esta enfermedad genera. Mi desesperación, solamente yo lo sé porque yo lo vivo. Porque es difícil para mí el saber que mi hijo hoy puede caminar con ayuda. Mañana no lo va a hacer. Marían siente en ocasiones que nadie comprende su dolor. Pero quien sí lo hace es Estefanía Castro, la madre de Isabela. Ella y su esposo Edwin estuvieron dos años en búsqueda de un diagnóstico que revelara lo que afrontaba su pequeña. Isabela tuvo su desarrollo normal hasta el año de edad. Luego de esa etapa, mi hija presentó temblores de manos y después hacia los pies. La familia Solano Castro vive en Santo Domingo y Edwin adecuó el hogar para la movilidad de su hija. Mi esposo se ha inventado muchos aparatos para que ella pueda sostenerse de los mismos y pueda movilizarse, para que sus músculos no se atrofien más y puedan estar en movimiento. Isaac y Isabela se hicieron amigos por casualidad, producto de tantos viajes hacia Guayaquil para realizarse exámenes. Vemos como sus padres no despegan los ojos de ellos en una carrera contra el tiempo porque la enfermedad no tiene cura, pero sí tratamiento. Más o menos la dosis inicial que mi hija necesita para poder recibir esta medicación es alrededor de un millón de dólares. Cada dosis cuesta 350 mil dólares y deben inyectárselas cuatro en seis semanas. Luego una dosis cada tres o cuatro meses de por vida. Sin contar con la terapia que cuesta hasta 25 dólares y deben ser al menos tres sesiones semanales. Para que los niños no vayan empeorando o perdiendo sus habilidades motrices. O demanda terapias físicas, terapias ocupacionales, terapias respiratorias, andadores, sillas de ruedas y demás asistentes para que ellos puedan sobrellevar su vida diaria. La buena noticia es que el Estado cuenta con capacidad y experiencia para suministrar los medicamentos, porque ya se lo ha hecho antes, pero hace falta el listo bueno por parte de la cartera de salud. Que se autorice la firma para la adquisición de la medicación, porque al mi hija tener un acceso a la medicación de forma temprana, ella mejora y cambia notablemente su calidad de vida. De lo contrario, estos niños que ya no pueden sostenerse de pie sin ayuda, estarían próximamente sometidos a una traqueotomía. Pues el ver todos los días a mi hijo, que cada día se levanta con una sonrisa, que me dice, mamá, yo quiero ir a la escuela. Pues mi hijo tiene un sueño, uno de ellos pues es ser policía. Yo quiero correr, caminar y ser fuerte para tumbar a la uva. En el Ecuador, 25 personas sufren de la atrofia muscular espinal. Por eso en estos casos particulares, donaciones, ayuda privada o gubernamental, todo es bienvenido para que este abrazo nunca termine. Lautaro Andrade, noticias. Noticias, sí. Siete. Siete.